La famosa conductora de Televisa, Galilea Montijo, aprovechó las cámaras y micrófonos del matutino Hoy, al igual que redes sociales, para mandarle un mensaje de despedida al cantante Diego Verdaguer. Como podemos recordar, la famosa presentadora del matutino Hoy pudo trabajar junto al intérprete. Cuando ambos grabaron el videoclip del tema, voy a conquistarte. Precisamente en este pasado 2020, Diego Verdaguer recordó ese videoclip y se metió en fuertes contratiempos con su actual esposa Amanda Miguel. Incluso, Amanda declaró que no quería volverlo a ver, besándose con otra mujer. El día de hoy, Galilea dejó a un lado toda esa controversia y le valió un cacahuate, lo que en ese momento dijo Amanda Miguel. A través de su cuento oficial de Instagram, Galilea Montijo publicó una foto. De ese video voy a conquistarte, para poder decirle adiós al intérprete. Con sus propias palabras, Galilea Montijo, con esa fotografía, agregó lo siguiente. Qué tristeza. Diego Verdaguer, estarás siempre en tus canciones. Amanda Miguel, te adoro. Ana Victoria, las abrazo con todo mi corazón. Han pasado aproximadamente 12 años desde que Diego Verdaguer nos dejó con el ojo cuadrado. Lanzando la canción, voy a conquistarte. El intérprete quiso darle un plus a esta canción, filmando un único video musical. Desde el día de su grabación al día de hoy, ese video sigue generando muchísima controversia. Los videos musicales suelen contarnos historias de ficción, que en ocasiones están basadas en historias de la vida real. En estos podemos ver cómo nos van contando parte de la letra de la canción. Por esta razón, Diego Verdaguer quiso retratar en el video, el romance entre un productor interpretado por él mismo y una modelo, quien fue llevada a la pantalla por Galilea Montijo. El intérprete de Volveré y la presentadora de televisión van caminando en una calle empedrada y de repente van rumbo al altar. Galilea Montijo nos presumió esta espectacular figura, mientras que Diego Verdaguer nos dejó con el ojo cuadrado, portando un increíble traje negro, del cual resalta una camisa blanca. El video continúa con la ceremonia religiosa, donde Diego y Galilea sellan su amor con un tierno beso. Precisamente fue esa fotografía del beso que Diego Verdaguer publicó en sus redes sociales hace dos años. En ese momento, en su cuenta oficial de Instagram, Diego Verdaguer escribió, Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida, una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme en la fantasía con Galilea Montijo y lo logré. Siempre que desean algo, postúlenlo con tal fuerza y determinación para lograr que las cosas fluyan hacia ti, siempre pensando con responsabilidad en el bien común. Los seguidores de Diego se quedaron con la boca abierta. Y por supuesto también Amanda Miguel, a quien no le pareció nada bien esta publicación. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.